Como pueden ver, ahora estoy en la preparación de unos ricos tacos mexicanos. Aquí, estoy sacando la carnita cocida. Pues, dirán que tiene la olla, pero la olla no tiene nada. Es la cosa que se estaba cociendo, se hizo negra, no sé por qué, pero... No pasa nada, la comida va a estar rica. Yo estoy en los preparativos de ricos tacos mexicanos. Cuando termine, les traigo el otro. Pueden ver, así están quedando estas ricas tortillitas. Infladitas, bien tostaditas. Aunque mi abuela decía que cuando la tortilla se inflaba... Ya no me acuerdo. ¿Por qué se inflaba, Gary? Porque mi abuela decía que cuando la tortilla se inflaba era porque te tocabas mucho y eso de doble. ¿Cómo? Sí. Y así van a quedar esos ricos y suculentos tacos. Vean, ahí están las salsas, eh. Y hay salsa rosa también, taquera. ¿Entienden, vean? Estos son los ricos tacos que me iré a chingar yo ahorita. Yo no voy a chingar esos tacos. Sin duda alguna, no me puedo faltar el limón porque ustedes ya saben. Que a mí me encanta, me fascina el limón. Y me fascina el chile. Yo no puedo comer sin eso. Ustedes ya lo saben. Cuando me inviten a comer, tienen que tener el limón y el chile. Sí. Sigan viendo. ¿Pueden ver? Estos son mis tacos. Este es el punto final, mi gente. Miren, ya los tacos están bien deliciosos. Para los que no se hartan tacos. Ajá, miren. Aquí se pidió una pizza. De la pizza, como pueden ver, aquí están las alitas. Miren. Alitas. Pancito con ajo. Y... Ahí está esta riquísima pizza, mi gente. ¿Eh?